¿Fue una broma? Carlos Bonavides sufre infarto en pleno programa Carlos Bonavides sufre un supuesto infarto durante pleno programa en vivo luego de una dinámica con una máquina de toques El día de ayer jueves 1 de septiembre se anunció la noticia de que el actor Carlos Bonavides sufre un infarto durante la transmisión en vivo del programa Es en serio, de la cadena Multimedios Televisión luego de participar en una dinámica que consistía en sostener una máquina de toques ¿Se trató de una broma? Fue a mitad de la transmisión que los presentadores decidieron participar con Carlos en una dinámica en la cual el actor debía tomar con las manos una máquina de toques mientras le realizaban varias preguntas Sin embargo, nada resultó como se esperaba pues el intérprete de Huicho Domínguez se desvaneció repentinamente generando miles de reacciones entre los asistentes La dinámica consistía en realizar tres preguntas y dependiendo el tiempo en tardar en responder o si se equivocaba se aplicaba una ligera descarga eléctrica la cual iba incrementando poco a poco por lo que Bonavides ya iba errando dos preguntas seguidas lo que se supone que ya estaba comenzando a sufrir las consecuencias Es así que luego de que le preguntaron tres cosas para quitarte la calentura el originario de Veracruz no logró responder con rapidez recibiendo el castigo Sin embargo, a los pocos segundos de recibir la descarga eléctrica el intérprete de vencer el desamor se llevó inmediatamente la mano derecha al corazón mostrando un rostro completamente de sufrimiento y encorvándose a consecuencia del dolor cayendo en el piso finalmente y quedando inmóvil Primeramente los conductores comenzaron a reír pero una vez que cayó al suelo todos en el foro de televisión se mostraron incrédulos incluso creyeron que se trataba de una broma pero al ver que el actor de 81 años no reaccionaba comenzaron a preocuparse ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No manches, no manches, no manches ¿Carlos estás bien? Fue la reacción de quienes se encontraban transmitiendo en vivo El programa es en serio Rápidamente uno de los presentadores pidió enviar a una pausa comercial mientras los paramédicos entraron corriendo al set de grabación para atender a Carlos Bonavides todo esto cuando aún seguía la transmisión por lo que solo trataron de cubrirlo con la mesa Tras esto los televidentes mostraron su preocupación por el protagonista del premio mayor pues desde hace dos meses ha presentado problemas de salud e incluso llegó a estar hospitalizado sin embargo al volver del corte comercial revelaron que todo se trató de una broma por lo cual muchos de sus seguidores se mostraron aliviados mientras que otros reaccionaron molestos pero los seguidores del programa y del famoso no fueron los únicos preocupados por Bonavides ya que la producción recibió la llamada de su esposa Jody Marcos quien en tono molesto le reclamó realmente no sé de qué se trata su programa pero yo creo que deberían de pensar que hay gente que no conocemos su programa obviamente me espanté dijo algo molesta en vivo pues la conversación fue transmitida y en todas partes ¡Ponte Exa!